Debil de persona decente, olvidando el punto, olvidando lo importante No hay que juzgar a un hombre con su raza, estatura y venado Estos conceptos debes tener presente en el momento en que vas a pensar Lo que vas a usar Si es de verano va a haber muchos triplos El otro invierno es un chocero Si es de verano va a haber muchos triplos El otro invierno es un chocero Hay que respetar a Rastafán Y al Rastafán de Jamaica y a América Y al Rastafán de toda América No hay que olvidar, esto no es joda Mucha basura y mucha muerte hay que contar Pero no es necesario creerse al Rastafán Esto es Argentina y no Jamaica Es un bullo importante poder diferencia De lo que es moda a lo que no es joda Son unas palabras de mi hija abuela Para que le interese y te gustan las antiguas enseñanzas de Rastafán Rastafán es más que un soldado peleando contra el racismo Y a la indiferencia del que no quiere hablar Por eso no hay que desprestigiar Rastafán de Jamaica y a la indiferencia del que no quiere hablar No, 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 no No, 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 no Hay que contar con tanta mentira Hay que contar con tanta careta impuesta Basta de pensar tanto en lo que es moda Hay que saber donde termina la joda Drip Lux es un amor Hay que saber donde termina la joda Y hacer donde termina la joda Hay que saber donde termina la joda Ay que saber donde termina la joda